Aquí les presentamos, así es que queremos la victoria para los grandes amigos que nos acompañan del Lombardo, bienvenidos, así es que vamos a bailar algo de la música, venga, push in the play. Vamos a levantar la palestina, vamos al centro de la pista, vamos a bailar un tema muy consagroso. Vamos a levantar la palestina, vamos a levantar la palestina, vamos a levantar la palestina. Vamos a levantar la palestina, 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 vamos a levantar la palest Vamos a ver que se apresa el agua Ese es el lima de laza Laza me quiere desanimir La gente de las notas se va 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 La gente de las notas se va